Porque se habla de una bacteria que complicaría el cuadro de Silvina Luna. ¿Me puede explicar un poco? No sabemos bien qué bacteria es, pero sabiendo el cuadro inmunológico que está sufriendo, me imagino que debe ser complicado. Sí, la verdad que en cualquier paciente con una insuficiencia renal es un paciente que está inmunocomprometido. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmune no está funcionando al 100%, por eso es que tener más recaudos que cualquier otra persona que no está en diálisis, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ella misma había comunicado que había una bacteria que no podían erradicar, que sería punto de partida del catéter de diálisis. Y el catéter de diálisis, recordemos que es un catéter que ingresa de manera externa dentro del sistema vascular para filtrar la sangre, cosa que no están pudiendo hacer los riñones a causa de todo este proceso que estaban contando ustedes, con el tema de la inyección del metacrilato, o lo que haya sido, que le generó justamente problemas renales. Perdón, doctor, ¿esa es la función que cumple el catéter que ya dijo que le inyectan por la axila? Sí, exactamente. Hay un catéter... A ver, hay varios tipos de diálisis. Hay una... La diálisis se puede hacer en una primera instancia por un catéter, justamente que es el que ingresa por la axila, un catéter subclavio que va a la vena cava, donde se produce el cambio de la sangre y el filtrado de la sangre por una máquina, que es lo que están mostrando ustedes, una máquina externa. Está la diálisis peritoneal, que es un catéter que se coloca en la panza, que hace otro sistema de diálisis a través del peritoneo. Y está la fístula arteriovenosa, que es cuando hay diálisis crónica, se hace una cirugía y con una vena se junta una arteria y a través de ese elemento se va pinchando con la máquina y se produce la diálisis de la misma manera que tuviera el catéter. Doctor, ¿y ella continúa con el tratamiento ahora, que está en terapia intensiva? Claro, por supuesto. A ver, la diálisis no se puede suspender. Porque es lo que la va a mantener con vida. Teniendo en cuenta que no hay parte médico oficial, todo lo que yo te voy a decir es algo que podemos presuponer, pero no lo podemos afirmar, lo vamos a hablar en potencial. Lo que ella tuvo seguramente fue un shock séptico a punto de partida de un microorganismo, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, que les generó una falla en múltiples órganos. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de proteger a los órganos más nobles del cuerpo, como es el cerebro, el corazón y los pulmones. Por eso es que se decide la intubación. ¿Para qué? Para que el organismo utilice la mayor cantidad de energía en recuperarse y no en mantener una función respiratoria. Porque cada vez que vos respirás, gastás energía. Vos esa energía hoy en día la necesitas para recuperarte y lo que primero hay que cuidar es el cerebro. Porque al vos tener un microorganismo, una bacteria, un virus o un hongo que te está generando un cambio en el metabolismo, puede afectar el cerebro. Y esto hay que cuidarlo de manera muy, muy importante. Perfecto. Doctor, Silvina lleva 14 días en estas condiciones. ¿Cuánto agrava, digamos, su estado las horas que van pasando, los días que van pasando? A ver, es muy difícil de saber cuál es el tiempo de evolución. Pero cuanto más largo es el proceso y cuanto más dura la intubación y la asistencia respiratoria, que es conectar la respiradora artificial, más difícil es la recuperación completa. Porque recordemos que cuanto más tiempo pasa conectado a un respirador, más posibilidades, y esto tómenlo entre comillas, hay de necesidad de hacer un procedimiento que es una traqueostomía para evitar la lesión justamente de la laringe por el tubo, por la intubación neurotraqueal. Que esto lo hemos visto mucho con el tema de la pandemia y todo lo demás. Pero en este caso en particular, obviamente que lo dificultoso es aislar el microorganismo, saber qué microorganismo es para dar con el antibiótico o el medicamento exacto para tratar de atacar eso y evitar daños colaterales que puede hacer una bacteria de antibióticos que se le puede estar dando. Y también pensar, doctor, que es peligroso porque en los hospitales también está lleno de bacterias. Sí, hay bacterias intrahospitalarias, por eso es que hoy en día la tendencia a la medicina moderna es estar la menor cantidad de tiempo internado que vos necesites. En este caso es absolutamente necesario porque gracias a todo este sistema de soporte te da, podés estar vivos en otro momento, esto no podría haber sido así. Carina. Doctor, me parece importante explicar la función que cumplen los riñones en nuestro organismo y cómo se puede hacer, corriendo el caso de Silvina en particular, que es muy grave y específico, cómo se puede hacer para cuidar a los riñones. Mirá, a ver, los riñones son una máquina filtrante que van a eliminar todos los productos tóxicos que nosotros no necesitamos, o el excedente de productos que nosotros no necesitamos. llámense guiones, llámense elementos como la urea, un montón de productos que nosotros en el organismo, si lo tuviéramos en exceso, nos estarían haciendo mal y en este caso nos ayudan eliminándolo por la orina. Fundamentalmente hay que tomar la mayor cantidad de liquidez, hay que tener mucho cuidado con este tema de, bueno, ya lo hemos visto, lo han hablado ustedes un montón de veces, el tema de las cirugías o los procedimientos cosméticos en lugares que no están habilitados o en condiciones a las que no son del todo claras, porque termina generando. No es la primera vez que veo una paciente con estas características, de hecho tengo una amiga personal que va a transplantarse ahora en esta semana justamente por una inyección de un producto similar, que no se termina de saber qué es. Genera granulomas, lo que decía recién su compañero, no recuerdo quién era el que hablaba de que se fue a operar a Colombia, una paciente, bueno, lo que se generan son granulomas, migra en todo el tejido donde se inyecta este producto y produce múltiple cantidad de granulomas, entonces es muy difícil extraerlos a todos. ¿Y por qué nunca se puede descubrir, doctor? Y hacen que se formen muchas veces cálculos en la eliminación, en el ureter, que es el cañito donde excreta todos los productos tóxicos en los riñones. Esto genera que nos vayamos intoxicando, por eso es la necesidad de diálisis. Así empezó Silvina, doctor, yo me acuerdo en un momento que fue operada que le habían sacado unas piedras enormes. Que fue en un viaje, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años, sí, ¿te acuerdas? Un viaje que estaba en Estados Unidos. De urgencia, de urgencia. Pero te nombró su amiga, doctor. No, antes, yo estoy hablando antes. Ah, antes, sí. A mí lo que me intriga es por qué nunca se puede terminar de saber, con todos los avances tecnológicos que hay, qué sustancias son, en el caso particular de su amiga que usted recién contaba. No, sí, a ver, en el caso particular de mi amiga es metacrilato, o sea, a dosis inadecuadas. Recordemos que el metacril tiene una dosis adecuada que es muy poquita cantidad. Cuando se inyectan demasías genera este tipo de problemas que son estos granulomas.